Gracias, que bonito es estar un día domingo, un día familiar, compartiendo con ustedes la alegría del inicio de la etapa final para concluir una demanda que como bien lo ha dicho su alcalde y como lo ha dicho el dirigente que lo representa, vienen ustedes haciendo por más de 20, 30 años, tener agua potable, agua de calidad en cada uno de sus domicilios. Y por eso es que con mucha satisfacción estamos aquí con ustedes para participar de este acto que es muy importante. Hoy estamos iniciando la elaboración del expediente técnico y es sumamente importante porque de la correcta ejecución del expediente técnico vamos a evitar que durante la construcción se generen problemas. Por eso es que en la elaboración de este expediente técnico, que es el estudio definitivo final del proyecto que ustedes tanto reclaman, vamos nosotros a lograr atender la demanda de 150 mil personas que aquí en Carabahillo no tienen agua de calidad en sus domicilios. Y lo vamos a hacer responsablemente. Y cuando damos este paso, que es el paso final para la construcción, también estamos asegurando el presupuesto. Esta obra demanda una inversión de más de 400 millones de soles, 400 que están asegurados. Y mi presencia aquí delante de todos ustedes es el compromiso del financiamiento. El próximo año terminamos el expediente técnico e inmediatamente empalmamos con la construcción de la obra para poder tener la seguridad de contar con este gran... Y por eso se ha logrado este esfuerzo a través del trabajo conjunto del Estado que nosotros representamos, pero con ustedes a través de su dirigente. ¿Cuántas marchas ustedes han tenido que hacer para que se atienda esta demanda? Esto que es un derecho de todos ustedes. Y el agua va a llegar a ustedes como un servicio público. Y es decisión de este gobierno de entregar y designar los 400 millones de proyectos porque es una voluntad de atender las necesidades, atender esta demanda, este derecho que tienen todos los seres humanos y por eso nosotros no pensamos en ningún momento en privatizar este servicio, porque este servicio es una obligación del Estado para con todos los peruanos. Además, hay que ser conscientes de que esta necesidad que tienen ustedes aquí del agua potable no es solamente en Carabahillo. Aquí en Lima, que es la ciudad más grande en población del Perú, estamos haciendo como 15 proyectos de manera simultánea. Y así como estamos hoy en Carabahillo, hemos estado en San Juan del Urigan, hemos estado en Chorrillos, hemos estado en Ate. Todos estos distritos también tienen necesidades porque se atendió su demanda de agua hace muchos años y la población sigue creciendo y tenemos nosotros la obligación y responsabilidad de dar agua a todos, sin excluir a nadie. Y el esfuerzo no solamente es en Lima, en todo el Perú venimos trabajando. Este año, 2019, en el primer trimestre, transferimos 1.084 millones a millones de soles a municipios, a gobiernos regionales alejados aquí en nuestro país para que comiencen ellos también a trabajar estos proyectos. En el mes de julio, hemos transferido 305 millones adicionales. Con esa transferencia de los 1.084 de inicios de año y los 305 de julio de este año, estamos también atendiendo las necesidades de más de un millón de personas que están distribuidos en todo el Perú y que también están sufriendo, igual que ustedes, la falta de este recurso que es básico para la vida. Porque el agua no solamente es necesario para la satisfacción y la atención de las necesidades básicas, sino es la base para también tener la salud que requieren toda la familia. Por eso es un objetivo prioritario de nuestro gobierno. Por eso venimos trabajando. Por eso sabe perfectamente el Ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento que este tipo de proyectos tienen todo el respaldo y asegurado el financiamiento 100% para que se combine dentro de los pasos establecidos, como dice Walter, el que representa a todos ustedes. Seguiremos trabajando con el mismo esfuerzo con que lo estamos haciendo hace año y medio que asumimos el gran encargo y la responsabilidad de ser el presidente del Perú. Nuestro trabajo desde el primer día está dirigido a mejorar el servicio y el nivel de vida de todos los peruanos. Desde el primer día nos hemos puesto metas muy grandes y difíciles, porque nos pusimos desde el primer día la meta de combatir la corrupción y eso nos ha generado muchos problemas. Si no, ¿por qué creen ustedes, señores, señoras de aquí en Carabahillo, por qué creen ustedes que están esperando más de 20 años este proyecto? Porque el presupuesto se iba en la corrupción, corrupción que no permite este gobierno. Con la lucha contra la corrupción tenemos los recursos económicos para hacer y garantizar este proyecto. Y seguiremos haciéndolo y seguiremos trabajando, porque sabemos que en esta lucha que es ardua, que es difícil, tenemos el respaldo del pueblo. El pueblo nos dice, presidente, sigue en su lucha contra la corrupción y nosotros continuamos en ese esfuerzo. Adicionalmente a ello, conscientes de la situación política en la que vivimos, hemos hecho propuestas propuestas importantes al Congreso de la República para mejorar nuestro sistema de justicia, hemos hecho propuestas importantes al Congreso de la República para mejorar la política, para que todos podamos tener confianza en nuestras instituciones. Esperemos que también que la propuesta que hemos hecho este 28 de julio en el Congreso de la República, día de nuestra independencia nacional, propuesta que hicimos a todos los peruanos, que ante la conflictividad, el entrampamiento político, hemos hecho una propuesta responsable, una propuesta que conlleva a un acto de desprendimiento. Y decirle, esta situación política hay que encontrar una salida. Y la salida que el gobierno propone es que las elecciones del año 2021 se adelanten en el año 2020 para que sea la población la que nuevamente tenga la gran responsabilidad de elegir a sus autoridades. Y no hay que temer a la decisión de la población. Por ahí he visto que algunos expertos para tratar de descalificar nuestra propuesta han dicho, no hay que hacer caso a la población porque la población se equivoca. No es así. Tenemos que darle la responsabilidad. Las autoridades nos debemos al pueblo y tenemos que hacer planteamientos para mejorar la vida del pueblo. Y si de algún momento tenemos que dar un paso al costado para que vengan nuevas a las autoridades, lo hacemos en representación y lo hacemos gracias al respeto que nos merece el pueblo. En consecuencia, tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando para que este proyecto se haga realidad. Vamos a seguir trabajando combatiendo la corrupción. Vamos a seguir trabajando trabajando para lograr las instituciones que todos queremos. Pero también vamos a seguir trabajando con ustedes para lograr el desarrollo que todos los peruanos queremos. Así que este proyecto con la entrega de los documentos al consorcio, superado los problemas legales y el inicio de la elaboración del expediente técnico entra a una etapa final sin retorno. El agua para los 150 mil pobladores de Carabahillo está asegurada y trabajamos para lograr el objetivo que todos nos hemos puesto. muchas gracias y sigamos trabajando junto las instituciones, los dirigentes y la población para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos. Gracias.